Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que como la familia, el municipio, la asociación y la corporación harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Gracias a los militares de la vida que seguían el movimiento agua en defensa de la civilización. Y gracias a todos los que escucharon esta obra para expresarles todo el mundo. El país, la religión, la familia, esto es agua en un tren. ¡Viva España!